Regresamos amigos a este largo encuentro entre Venezuela y los problemas Ya entramos en la parte alta de Lening 14 Y el panorama luce complicado para los venezolanos Quienes no terminan de ganarle el juego a los problemas A este pitcher venezolano le han dado puro palo Ay vale, puro palo El momento es decisivo para los venezolanos Al bate viene nada más y nada menos que Chicho Inseguridado Quien le ha dado por todos lados a los venezolanos Ay por detrás también El pitcher está listo damas y caballeros Se prepara para un lanzamiento crucial Inseguridado Te voy a dejar frito Que te lanzaré la curva vergataria La morrocoya de humo La recta negro primero No, 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 no Voy a darle mi clásica rabo de cochino Para callarle la boca Pero ven ¿Y este pitcher que se ha creído? ¿Eh? No Mi hermano No Nada de restas por el centro Pedirme que haga otro lanzamiento Sería desconocer mi voluntad Ya tú vas a ver Cómo domino A ese Chicho Inseguridado Con esta curva llanera Se prepara Y lanza Un chorrito Chicho Inseguridado Dispara Una línea Que impacta en el pecho de Tomasito Vivir Tranquilo Quien queda inconsciente en el suelo Con este pitcher los venezolanos No tienen mucho futuro Le han dado palo por todos lados Upa ¿Y este palo? Los problemas están a una carrera De dejar en el terreno a los venezolanos Pero todo va a cambiar El manager venezolano Está saliendo al terreno Bueno entonces ¿Qué está pasando contigo? Es que no me dejan trabajar El público hace mucha bulla Y no se puede pichar Con tantas voces en contra ¿Eh? Hay que meter el ojo a eso Mandar a callar a todos los que me critican Además Ese cárcel Hace una seña Más rara Para mí que está Infiltrado ¿Eh? Mira Vamos a este Jalini ¿Sí o no? Claro mi hermano Upa ¿Cuándo te he fallado yo a ti? ¿Eh? ¿Cuándo? Palo, palo, palo Palo bonito, palo eh Eh, eh, eh Palo bonito, palo eh Bueno Tuve el último chance No hayas a poner la torta Ya te vas a ver Los tengo Locos Loquitos Insólito Amigos El manager le dará un chance al pichar Y eso que viene al bate Un veterano del equipo de los problemas Panchito no me alcanza La quincena Roldán Este equipo se es otario ¿Vale? Venid a darme esa ojita a mí Que soy heredero De esta larga tradición beisbolera De los primotocuicas ¿Eh? Ya va Los indios acaban beisbol Claro Claro que eso acaban beisbol Mi primer guante Decía Tamanaco Pero a este pichar ¿Qué está haciendo? Chicho Inseguridad Le robó impunemente La segunda Y llega esta segunda base Con tu mamá Ya lo he decidido Y aquí lo digo Voy a lanzarle mi curvita especial La Zamora Patriótica Que con esa me canse De ponchar gente Allá en Barinas Así es que Vamos a ver si puedes Batearme en la presa El pitcher Lanza la pelota Y hit la bola Esto ya es insostenible El equipo problemas Coloca en tercera La carrera de la victoria Pero finalmente El manager salta De nuevo al campo Hasta acá llegó La labor De este cuestionado pitcher No, no, no Ya está bueno Vamos para el banco ¿Eh? ¿Y cómo es eso? Si yo soy el único pitcher Que existe Eso es lo que tú crees Venezuela tenía Un as bajo la manga El flaco llegó lanzando Cien millas por la goma Veremos qué hace Cuando se enfrente Al próximo bateador Tony Desempleo Esto se pone bueno ¡Stray! ¡Stray!